Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renuncia bajo fuerte presión por acusaciones de acoso sexual a 11 mujeres. Le reemplazará a Katie Hoco, la primera mujer en asumir el cargo. La caída de Cuomo ha sido precipitosa. Veremos las implicaciones que esto puede tener para la política en Nueva York y la política en todo el país. La rebelión de ciudades y condados contra los gobernadores de Texas y Florida. Quienes quieren prohibir que el cubrebocas sea obligatorio en las escuelas. Nosotros como docentes queremos que los niños se mantengan protegidos. Mascanilla obligatoria en las escuelas, sí o no. ¿Qué dicen los padres de familia de todo esto? Además, el asesinato de dos niños estadounidenses en México. Eran una bebé y un menor de tres años. El principal sospechoso de apuñalarlos es su padre. Y la salud de Vicente Fernández. El cantante sigue hospitalizado en terapia intensiva. Hoy su familia dio nuevos detalles sobre su condición médica. Él está semiserado y está respondiendo bien al tratamiento. Continúe. Enseguida tenemos un reporte desde el hospital en donde está Vicente Fernández. Y comenzamos con la noticia del día. La renuncia del gobernador de Nueva York. En medio de fuertes presiones políticas a raíz del informe de la Fiscalía del Estado que lo señala por haber acosado a 11 mujeres en su entorno laboral, Cuomo anunció que dejará el cargo. Abandonará sus funciones en 14 días. Y lo sustituirá la vicegobernadora Kathy Hochul, de 62 años. La primera mujer en dirigir el Estado. A pesar de que renunció, ¿cómo volvió a negar las acusaciones en su contra? Y las reacciones de esta dimisión han sido muchas y han sido variadas. Carla Besol está en Nueva York con el reporte de esta noticia. Carla, cuéntanos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fue una verdadera sorpresa para las personas que estaban esperando que el gobernador siguiera defendiéndose y que lo hizo al principio de esta conversación junto a su abogada. Sin embargo, conforme pasaron los minutos, las cosas cambiaron y finalmente terminó pidiendo su renuncia y dijo que lo haría en 14 días. En medio de la controversia por 11 acusaciones de acoso sexual, de un posible juicio político y del llamado de los más altos funcionarios del país a renunciar, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dejó su cargo esta mañana. La decisión llega una semana después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, revelara el resultado de una investigación de cinco meses. El gobernador Cuomo sexualmente hará a sus empleados actuales y primeros empleados del país. El informe de 165 páginas concluyó que Andrew Cuomo acosó física y verbalmente a mujeres de su equipo y otras que trabajaron cerca de él. Describieron un ambiente tóxico y de temor a represalias, cobijado por su asistente principal, Melissa de Rosa, quien renunció el domingo pasado. El gobernador y sus abogados negaron cada una de las denuncias y criticaron el informe asegurando que algunas acusaciones tienen motivaciones políticas. La renuncia será efectiva en 14 días y por primera vez en Nueva York una mujer tomará el cargo. Se trata de la vicegobernadora Katie Hutchell, quien dijo que Cuomo tomó la decisión correcta y que está preparada para liderar como la gobernadora 57 del estado. El presidente Joe Biden, quien previamente pidió su renuncia, se mostró satisfecho con la noticia de hoy. Cuomo aún enfrenta una denuncia penal en Albany relacionada al caso de acoso y continúan las investigaciones sobre el posible uso de recursos estatales para su libro por presuntamente ocultar el número de muertes en hogares de ancianos y por facilitar pruebas de COVID a personas cercanas cuando eran escasas. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Ahora, ¿quién es Katie Hoku? La mujer que ocupará el lugar de Andrew Cuomo. Ella hará historia como la primera mujer que gobernará Nueva York. La política demócrata tiene 62 años, es abogada originaria de la ciudad de Búfalo. Ha participado en 11 campañas políticas. Una de ellas la llevó a ser representante en el Congreso de 2011 a 2013. Es vicegobernadora desde 2015, está ya en su segundo mandato. Ahora pasará a ser la gobernadora número 57 del estado de Nueva York. Dirigentes escolares en distritos de Florida y Texas están desafiando a sus gobernadores. Exigen que las mascarillas sean obligatorias en las escuelas. En medio del repunte de casos por la expansión de la variante Delta, se ha desatado una guerra política sobre el uso del cubrebocas. Por lo pronto, en el condado Broward, en Florida, la Junta Escolar decidió exigir la mascarilla en el salón de clases. Esto pese a la orden del gobernador Rondesantis, que prohíbe a los distritos escolares imponer este requisito. Entre los padres hay ya opiniones encontradas. Tenemos que proteger a todos los niños. Tienes que estar en un salón de clase para entender lo importante del uso de la mascarilla. Que no sea obligatoria, que sea decisión de los padres. Bueno, entre tanto, el sindicato de maestros de Miami-Dade pide que las mascarillas también sean obligatorias, pero el gobernador de Santis amenaza con congelar el salario de los superintendentes que lo pongan como una norma. En Texas, el gobernador Greg Abbott también prohibió la orden de cubrebocas obligatorias en el salón de clases, pero una organización educativa lo demanda para bloquear la orden, mientras distritos como Dallas y Austin seguirán exigiendo su uso en este ciclo escolar. Y otro problema que enfrenta Texas son los hospitales, cada vez más llenos por la nueva ola del coronavirus. Solamente en Houston, los índices de casos subieron 18% en las últimas tres semanas. Con esto faltan camas en hospitales, escasea el personal de salud. Algunos centros han colocado carpas en estacionamientos para poder atender a los pacientes. Los médicos alertan que este rebrote es de verdad peligroso. El sábado yo tuve la mayor cantidad de gente falleciendo en una noche en mi vida como médico de terapia intensiva. Tuve cinco individuos que fallecieron en una misma noche. El gobernador Greg Abbott pidió ayuda a otros estados para que le envíen trabajadores de la salud y a los hospitales les propuso posponer cirugías no esenciales porque ya no hay espacio. En otros temas, California, más de 30.000 personas han tenido que evacuar por el incendio Dixie que sigue activo en el norte del estado. Una nueva ola de calor que traerá temperaturas de tres dígitos en la costa oeste amenaza con empeorar las labores de más de 6.000 bomberos que trabajan para contener este incendio. Las llamas han dañado casi 900 estructuras. El fuego está contenido apenas en un 25%. El Centro Nacional de Huracanes, en contraste, informó que ya se está formando la tormenta tropical FRED. El ciclón, el sexto de la temporada, está al sur de Puerto Rico. Ahí se espera que genere fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 40 millas por hora en las próximas horas. Afectará con la misma intensidad a República Dominicana este miércoles. FRED podría entrar a Florida el viernes por la noche. Pasamos a Washington. Hoy el Senado aprobó el plan bipartidista de infraestructura. En una votación de 69 a favor, 30 en contra, 19 republicanos se unieron a los demócratas y respaldaron el proyecto. Con más de un billón de dólares, un trillón en inglés, este plan impulsado por el presidente Biden potenciará obras públicas como la construcción de carreteras, puentes, banda ancha para un mejor servicio de Internet, entre otros. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes para su aprobación final. En la frontera cada vez llegan más menores no acompañados. El jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, Arizona, publicó fotografías que muestran a cuatro grupos en los que 400 migrantes se entregaron a las autoridades en sólo 24 horas. De ellos, más de 280 eran niños, solos. Muchos de esos menores vienen a reunirse con sus familias. Yo no conozco a mis papás. Los dos están aquí. Los quiero ver. Es mucho tiempo y quiero abrazarlos. Quiero sentir cómo son, cómo son ellos. Autoridades fronterizas alertan que las temperaturas continúan en aumento y las rutas que algunos de estos migrantes toman son cada vez más peligrosas. Tres personas murieron en una balacera que interrumpió un partido de fútbol amateur en el estado de Guanajuato. Cinco sujetos llegaron a las instalaciones deportivas, dos de ellos con armas largas y dispararon contra las víctimas. Jugadores y parte del público se tiraron al suelo. Otros corrieron, presas del pánico. Un testigo habló de lo ocurrido. Tienen al suelo e incluso hay mucha familia en las gradas. Ya sé lo que está mal, que vienen con familia y puede pasar, pudo haber pasado cosas hasta más mayor. Además de los fallecidos, un joven de 17 años resultó herido. La Liga de Fútbol Mexicano, en voz de su presidente, lamentó y condenó los hechos. En Baja California, las autoridades capturaron al padre de dos niños estadounidenses de un año y tres años. Los pequeños aparecieron muertos en playas de Rosarito. El principal sospechoso es el padre. Él intentaba cruzar hacia Estados Unidos por la garita de San Isidro. Marina Zavala tiene los detalles. El perro llegó, polio la sangre y corrió el perro hacia abajo. Este trabajador, quien no quiere mostrar su identidad por miedo a represalias, dijo a Telemundo, no podía creer lo que veía al seguir el rastro de sangre. Yo nunca imaginé que eran unos niñitos. Yo, como le digo, yo me imaginaba un cristiano, una persona grande. Asegura la escena, era cruel e incluso le dio miedo, por lo que llamó al 911 para denunciar a las autoridades. La verdad, sí, me dio miedo, tristeza. No le voy a mentir, yo lloré. Porque yo nunca había visto algo así. La fiscalía confirmó que el padre de los niños originario de California, de acuerdo con su licencia de conducir, es el principal sospechoso del homicidio de los menores, pues fue captado junto a los niños por las cámaras de seguridad en un hotel en Rosarito. Que al parecer vivían en Santa Bárbara, California, y que fueron traídos hasta Rosarito sin el consentimiento de la madre. El hombre de 40 años de edad, aseguran las autoridades en México, tiene una maestría en español e incluso una escuela de surf en Santa Bárbara. Además, trató de huir a Estados Unidos por la Garita Internacional de San Isidro. Del más chiquito estaba en su pañalito desnudo, así como estaba como de ladito, y el otro estaba boca abajo, pues yo me la miré de su espaldita y no le miré si traía calzoncito, pañal, pero no traía ropa. Pues incluso la fiscalía encontró una estaca en el sitio con el que Cren asesinó a los menores. La estaca de madera que se encontró ahí con manchas hemáticas, los datos que ya se incorporaron relacionados con el trayecto que hizo este sujeto respecto al vehículo. Las autoridades agregaron que continuarán recabando más evidencias sobre la muerte de estos dos menores donde en el sitio. Incluso este martes aún se pueden ver a elementos de la fiscalía investigando en el lugar. En Playas de Rosarito, Marinés Zavala, Telemundo. Vicente Fernández sigue hospitalizado después de una operación en la Sevir Calis. El charro de Buentitán tuvo una caída en su rancho que lo llevó al hospital. Ahí está Magali Ayala con los detalles sobre el estado de salud del cantante. Magali, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Pues mira, aquí en el hospital donde continúa internado el querido Vicente Fernández hay gran incertidumbre, sobre todo luego de que Vicente Fernández Jr. hubiera informado a los medios de comunicación que esta tarde se iba a emitir un comunicado sobre el actual reporte médico de cómo se encuentra su papá. Pero hasta el momento no ha habido ninguna información. Como todos recordarán, el día de ayer la familia Fernández Abarca emitió un comunicado en el que explicó que el diagnóstico de Vicente es traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical, por lo que el artista requiere asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en esta unidad de terapia intensiva aquí, en este hospital en Guadalajara, Jalisco. Mira, hasta este momento nosotros hemos podido documentar la presencia de algunos miembros de la familia como Gerardo, Vicente Jr., así como América Fernández, la hija del potrillo. A pesar de que no hemos podido documentar a los más miembros de la familia, Vicente Jr. asegura que sí han venido todos, incluyendo el potrillo. Pero vamos a escuchar las declaraciones que dio el hijo mayor de Vicente Fernández. Está estable, sí, está estable, trae su tratamiento y estamos empezando a ver que no se ha puesto, no hay gravedad más. Julio, nosotros seguiremos aquí reportándote desde el hospital, minuto a minuto lo que pase. Regresamos contigo al estudio. En Utah, una mujer murió en un accidente de tránsito el mismo día de su boda. Fue uno de seis accidentes graves en las autopistas de este estado el pasado fin de semana. Uno de los fines de semana más mortales del año, según las autoridades. Rudy Nieves amplía. Angel es la sobrina de Angélica de 26 años, quien murió el mismo día de su boda. Ella fue una de las primeras en llegar a la escena y describe esos momentos trágicos al ver el auto de su tía destrozado. Fue un mal fin de semana para todos nosotros y el público también. Uno de estos accidentes fue el de Angélica. Según las autoridades, el conductor responsable fue identificado como Manuel González de 26 años y presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol cuando impactó el vehículo de Angélica. No sé por qué. Así reaccionó el esposo de Angélica, solo preguntaba el porqué de la situación, dejando a tres hijos de nueve, tres y dos años de edad. Cortés, primo de Angélica, dice que le tomará tiempo para perdonar al responsable del accidente. Pero Angélica dejó recuerdos llenos de alegría. Rudy Nieves, ¿no? Gracias a Rudy Nieves, de verdad una historia trágica. El conductor que ocasionó el accidente trató de huir de la escena. Intentó escapar en la camioneta de las personas que se detuvieron a socorrerlo. Pero poco después las autoridades lo arrestaron. Cambiamos de tema. Los salvadoreños en Estados Unidos pueden solicitar su documento de identidad en Estados Unidos sin largas esperas. El consulado de El Salvador en Los Ángeles, California, ya está entregando el documento único de identidad a los ciudadanos con una espera de 20 minutos. La idea es extender el programa a otros consulados en Texas, en Virginia, Maryland y Nueva York. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Gracias por ver el video.